Hoy vamos a ver un programa donde vamos a tener más conocimiento de por qué cuando compramos una vaca en cualquier tipo de lechería y la llevamos a nuestra finca a veces nos encontramos con que las vacas no producen lo que en el lugar de origen producía. Vamos a conocerlo en breve. Como decíamos al principio del programa, vamos a hablar por qué a veces nos pasa eso, que sucede y es muy frecuente. Muchas veces pensamos que nos están engañando y a veces los realmente culpables de que esto suceda somos nosotros mismos y no nos damos cuenta porque hay muchos factores que influyen en que un animal de una producción muy diferente del lugar de origen. Por tanto, hoy vamos a tener en cuenta algunos aspectos que nos van a permitir determinar por qué ese animal no da la producción que debería dar en el sitio de origen y en nuestras fincas es completamente diferente. Así que para que ustedes puedan tener un poquito más de idea, vamos a comenzar hablando de los pisos térmicos. Normalmente una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros compremos ganado en un piso térmico similar al que nosotros estamos porque a veces pretendemos llevarnos animales de un clima muy frío a un clima muy caliente o de un clima caliente a un clima muy frío y eso realmente puede afectar en las producciones. Primero porque el animal no está aclimatado a ese tipo de temperatura, a ese tipo de clima y segundo porque el animal va a comer pasturas diferentes. Recuerden que no todos los pastos son exactamente iguales, aunque se les dé cantidad, la calidad de las pasturas puede determinar la producción de leche. Pero retomando lo del tema de la altura y temperatura o ese piso térmico, es muy importante que lo evaluemos antes de ir a visitar esa finca, antes de ir a comprar ese ganado, determinemos si donde vamos a traer esas vacas que tienen muy buenas producciones, se van a ajustar a nuestra ganadería y van a ser vacas realmente productivas. Si no es el mismo piso térmico, si no es un piso térmico similar, definitivamente no las compremos para evitar problemas de estos y que luego nos salgamos a decir que es que nos engañaron, que nos vendieron unas vacas que allá producían, pero que aquí no producen igual. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. Si necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio, nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y que es muy importante es el tipo de manejo que se da en el lugar de origen y que nosotros vamos a dar en nuestra ganadería. Cuando pasamos animales de un sistema de pastoreo y los vamos a confinar, si el animal no está acostumbrado a ese confinamiento, pues el animal va a comer menos, no va a estar tranquilo, no va a ser productivo porque va a estar nervioso, va a estar estresado y no va a dar la producción de leche. Por lo tanto, es otro factor que determina que ese animal no va a dar la misma producción que en el sitio de origen. Los cambios bruscos de un estado a otro, de un manejo a otro, van a presentar este tipo de problemas. Y esas cosas a veces no las tenemos presentes y asumimos, como decíamos al principio, que puede ser un factor de que nos han vendido una vaca que tiene algo de engaño, que realmente no es así de productiva, que qué pasaría porque produjo más leche allá y aquí realmente no lo produzco. Y otro factor también muy importante es que a veces compramos las vacas por videos, por fotos, no vamos a verlas, no vamos a desordeño, no veamos alternativamente alguna serie de ordeños mañana, tarde, tarde, mañana, donde podamos determinar si ese animal con la alimentación, con el confort, con el manejo que tienen en esa zona da esas producciones. Por lo tanto, muchas veces la culpa es de nosotros porque a veces o no nos asesoramos de alguien que pueda orientarnos, guiarnos si no tenemos la experiencia o nosotros asumimos que lo que vemos bonito, que lo que vemos en esa foto, en ese video, es lo que realmente necesitamos con la información que nos da el cliente. Es muy importante que cuando compremos sean fincas que trabajen la genética, que sean fincas que sean muy serias, que tengan buena fama en producir animales de calidad, que nos permitan ver los registros, que nos permitan acceder a un ordeño, que nos permitan ver la calidad de todo el trabajo reproductivo, del trabajo genético que ahí desarrollan, de la alimentación que les dan al ganado. Si nosotros tenemos una visión panorámica, totalmente completa de lo que hacen los animales en esa finca, nosotros podemos decir, realmente nosotros no podemos dar ese mismo tipo de manejo en nuestra finca, por lo tanto, o me someto a que pueda dar un poco menos leche o no es el animal que yo necesito para tener en mi ganadería. Pero es importante la observación, es importante que nos impliquemos en la compra del animal. No solo es colocar el dinero, tener el dinero para hacerlo, sino verificar que ese animal realmente sea un animal en las condiciones productivas que nuestra ganadería necesita. A veces también pensamos que, por ejemplo, si en esa ganadería el ordeño es manual y nosotros lo vamos a llevar a un ordeño mecánico o viceversa, no va a haber problema. Los animales son animales que tienen que acostumbrarse, son animales de costumbres. Si nosotros hacemos un ordeño manual en nuestra finca y nos vamos a llevar un animal que toda la vida o que lo que tiene de vida productiva está en un ordeño mecánico, ese animal no va a funcionar de la mejor manera, va a tener que tener un periodo de adaptación y va a tener que ser enseñado nuevamente al cambio de ordeño. Hay que tener paciencia en esos días, puede mermar las producciones y un ordeño y otro tienen diferencias en las producciones. Siempre un ordeño mecanizado va a ser un ordeño más eficiente que va a lograr sacar una producción mucho mejor. No quiere decir que sea en todos los casos, pero sí en la mayoría de casos, porque hay veces que nos encontramos con ordeñadores que son muy eficientes y pueden ser capaces de ordeñar esa vaca en un periodo de tiempo corto, hacerlo de una forma eficiente y lograr esa misma producción que se lograba en el ordeño mecánico. Pero los animales, como decíamos antes, son animales de costumbre, requieren ese periodo de adaptación y nosotros tenemos que tener la paciencia para lograr que ellos cambien el chip, que se adapten al nuevo sistema y que las producciones sean similares a las que venían del sitio. También los animales cuando vienen de un sitio a otro, pues lógicamente encuentran condiciones diferentes. Las pasturas son diferentes, son diferentes manejos, son a veces temperaturas distintas, son a veces personas que los manejan a ellos que son diferentes, están acostumbrados a lo mejor a una persona suave, el que las trataba con cariño y resulta que en nuestra ganadería tenemos una persona un poco más brusca, que las trata un poco más fuerte y eso estresa al animal. Y así lo que vamos a generar es que las producciones, por cualquiera de estos motivos, se puede bajar y nosotros si no controlamos a tiempo esas diferencias del sitio de origen a ese sitio, vamos a tener pérdidas y vamos a decir, nos robaron, nos engañaron, nos timaron, nos dieron una vaca que no da esa producción, pero muchas veces no es cuestión de que nos vendan algo que no es lo que nos dicen que es, sino que nosotros no estamos pendientes de las alertas, de mirar todo el entorno y mirar cómo debe funcionar esa vaca para que dé la misma producción que hemos debido ir a mirar en esos ordeños aleatorios para determinar que realmente sí funciona, sí da esa leche y es un animal realmente productivo. Como decíamos antes, si son animales que tienen una genética encima, que en esa ganadería se esfuerzan mucho por mejorar los animales, vamos con todas las cartas de lograr que el animal que nos llevemos sea de una mejor calidad. Cuando compramos al azar, lo que vemos a gente que recoge animales, que compra animales que le van sobrando, que van descartando otras lecherías, lógicamente nos vamos a encontrar con animales buenos, regulares, malos y no vamos a tener la homogeneidad que nosotros necesitamos. Sí es cierto que en este tipo de negocio nos vamos a encontrar con gente un poco aprovechada, con gente que nos puede estimar, pero es importante que nosotros tengamos la capacidad de discernir qué tipo de animal es el que necesitamos y cuándo nos dicen la verdad y cuándo no. Si no sabemos, volvemos a lo mismo. Llevemos a alguien que nos ayude, un veterinario, un soternista, un ganadero, un mayordomo de finca que tenga mucho conocimiento de la ganadería y que nos pueda ayudar a escoger unas buenas vacas. Recuerden que la inversión de una vaca es una inversión a largo plazo. Hay que amortizarla en un tiempo y ese animal tiene que estar mucho tiempo en la ganadería para que genere una amortización de la inversión que se hizo y nos genere una rentabilidad o una ganancia en el resto del tiempo produciendo unas grandes cantidades de leche que nos permitan que nuestro negocio lechero funcione de una manera correcta. Por eso es importante escoger bien. Quizás la inversión más salomónica, más sabia, más importante que podemos desarrollar en nuestras ganaderías es escoger animales realmente buenos. Si esto lo acompañamos con una buena alimentación, una buena nutrición, lograremos que los animales realmente sean productivos, sean eficientes y mantengan esas producciones del lugar de origen de donde vienen. Incluso a veces ha habido casos en que esas vacas que vienen de otros sitios llegan a nuestra finca y como nuestro manejo es excelente, logramos aún así aumentar por encima de lo que nos dijeron, aumentar las producciones lecheras porque la genética la tiene. Nosotros ponemos el alimento, el manejo y logramos que esos animales que pueden expresarla nos den aún mejores producciones. Pero todo esto es un trabajo que viene encadenado, que hay que poner los puntos, que hay que evitar los errores y hay que lograr que nuestro ganado realmente sea escogido de una buena forma. Todos estos manejos nos van a permitir que a futuro tengamos una ganadería que sea realmente rentable. descartar alguno de estos pasos que hemos hablado o alguno de estos objetivos a contemplar, a mirar, a observar sería un error por parte de nosotros y no pensemos que los demás tienen la culpa de algo que nosotros teníamos que haber pensado, que habíamos tenido que haber analizado y haber escogido de una forma correcta. Si nosotros lo hacemos bien, seguramente, como decíamos, los animales serán realmente productivos y no habrá diferencias en esas producciones del lugar de origen a nuestra finca. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. ¡Contáctanos! Antes hablábamos de la comida. Bueno, es importante que cuando pensemos la comida hay sistemas. Unos pueden ser de pastores, otros pueden ser de estabulación y los pastos a dar pueden ser diferentes. Lógicamente, en los diferentes pisos térmicos, las pasturas son diferentes y tienen condiciones distintas. No todas tienen el mismo nivel proteico, no todas tienen la misma gustosidad o palatabilidad para el animal y no todas se van a consumir en la misma manera. Además, el animal que está acostumbrado a una pastura, cambiarlo a otra diferente, puede ser un problema. Puede llevar un tiempo el hacer el cambio, el adaptarlo y consumirlo de la misma forma eficiente que lo hacían en el lugar de origen. Entonces, tenemos que tener en cuenta observar los potreros del sitio donde compramos, tratar de que siempre que compremos sean en lugares que tengan un piso térmico similar, unas circunstancias de manejo similares, unas pasturas similares y un manejo muy similar al que vamos a dar nosotros. Con esto, lograremos tener más equilibradas esas producciones de leche, más parejas y tendremos menos inconvenientes a la hora de producir la misma cantidad de litros de leche. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que en toda la ganadería nos vamos a encontrar con parásitos. Y las ganaderías, a veces, incluso estando en el mismo piso térmico, podemos encontrar que tenemos parásitos diferentes. En unos puede haber más incidencia de la garrapata, en otros podemos tener problemas de la mosca, del tábano, del noche y cada ganadería puede tener unos parásitos determinados que puede afectar las producciones del animal. Por eso manejar un protocolo sanitario preventivo cuando el animal llega a tener una especie de cuarentena con él para poder hacer todos estos procesos nos va a permitir que el animal se adapte mucho más fácil, que tolere mucho más fácil el parásito y que logremos darle un manejo preventivo periódico para que el animal no tenga altibajos en sus producciones porque el animal se enfermó, porque se nos puso anémico y porque el parásito está acabando con ese animal. Recuerden que un animal que está anémico no va a ser un animal productivo, por tanto, las producciones siempre van a ser diferentes. Entonces, controlar todo este tema del parásito nos va a permitir que logremos que esa banca que hemos traído y que era muy productiva en otra finca, en la nuestra, también sea igual de productiva. Ya habíamos hablado antes de los operadores de la mano de obra que es muy importante tener gente que trate muy bien al ganado, que sea suave, que tenga paciencia, que permita que los animales se adapten al nuevo cambio con facilidad, con tranquilidad, sin apresurarlos, sin hacerlos correr, desplazándolos de una forma cómoda del potrero al establo y viceversa, haciendo que el animal se sienta cómodo, se sienta confortable y sea aceptado por el resto de la manada, el resto de las vacas, de una forma natural. Habrá unos días en que vamos a tener que ese animal puede tener algunas diferencias en el comportamiento, en la productividad, pero con el paso de los días, el animal, si hacemos un buen manejo, se va a adaptar y va a ser igualmente productivo para nosotros. Por tanto, y para finalizar, si seguimos todos estos parámetros, si estamos pendientes cuando compramos un animal de invertir el tiempo, tiempo de calidad, en seleccionar ese animal, en buscar todos los inconvenientes que ese animal puede tener en nuestra ganadería, en escoger el animal idóneo para que nuestra ganadería sea igual de productivo, lograremos animales que se vayan a manejar bien, que no tengan altibajos en sus producciones, que se acoplen rápido y que vayan a hacer que nuestra ganadería sea cada día más productiva. Escoger bien es nuestra responsabilidad. Nosotros, si no sabemos, buscar quien nos ayude y lograr así los mejores resultados escogiendo las mejores vacas que podamos encontrar. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse y si les ha gustado nuestro video del día de hoy, regálenos ese like. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!